Ángel Cristo Jr. habla de ese 22 de junio de 1994. Supuestamente, él hace aquí las fotos desde este agujero. Porque él lo que cuenta es que él corta un poco la valla. Y que hace aquí las fotos y todavía sigue. De hecho, también él cuenta que él ve un helicóptero. Y aquí se esconde. Luego me dijo a mí que ya las siguientes veces que oí algo se iba a casa. Que yo siempre tengo abierta la puerta. Se viene hasta aquí porque yo estoy de viaje. Yo anteriormente me había dicho Bárbara que le dejase las llaves. Porque ella es verdad que me podaba las plantas. Me pareció dentro de todo normal y se las dejé. Entonces, según Ángel, se mete en mi casa y está ahí mucho tiempo. Porque aquí no se puede salir ahora mismo de donde estamos. Y no es acceso por otro jardín, es decir, por otra casa. Porque esto es cerrado. Es una zona privada, solo tienen acceso los vecinos. Y aquí no puede salir. Estamos a dos metros de donde se hizo esa paella ese 22 de junio. Una barbacoa también de obra, tipo así. Y la verdad que ella cocina muy bien. Jenny, las casas más o menos son iguales. Sí, en su casa dentro de la piscina. Y muy bonita y decorada, preciosa. Y una casa muy bonita. Y luego de aquí ya vamos directamente a lo que es el porche. El porche ya se va a salón. Que es donde hemos visto esas fotos. Es de Bárbara y el rey. Se ve una barandilla que es como esta. Porchera igual. Y de aquí ya pasamos al salón. Cuenta Ángel que se viene aquí al salón. Después de hacer esas fotos. Después de hacer las fotos. Y que muy nervioso se sienta en un sillón. Y que se pone a ver la televisión. Pero que más que verla. Que lo que está es muy nervioso. Y se espera hasta que su madre la avisa. Y ya se va. Pues no sé si por ahí o por la puerta principal. Pero aquí es cuando pasas esas horas de espera. Que las esperas son siempre muy incómodas. Y sobre todo cuando haces algo y ya dices. Uf, ya he terminado. ¿Cómo te enteras tú que Ángel Cristo Jr. tiene una cámara de fotos? Pues yo descubro esa cámara justamente aquí. Y estoy tomando un café a las tres o las cuatro de la tarde. En verano. Y estoy aquí rato ya. Veo, oigo clic, clic, clic. Y ahora digo, bueno, no pasa nada. Y sigue, sigue, sigue. Entonces ya me giro. Mirando por todos los sitios. Y ya le digo, ¿quién es? ¿Quién es? Y me dijo, no, no, soy yo. Soy yo, soy Ángel. Y le digo, ah, pasa. Pasa. Y le veo con una reflex, creo que se llama. Una cámara. Y digo, anda, y eso. Y dice, es que me ha regalado a mi madre una cámara. Y estoy practicando contigo. Porque hasta que coja manejo. Y digo, pues hijo, pues venga, sigue. Entonces me empezó a decir, no, pero quiero desde lejos para ver qué distancia puedo alcanzar. Y todo esto para, bueno, pues para conocer la cámara bien. Y yo, pues me pareció normal. Me estuvo haciendo así varios días. Pero ese día fue cuando estaba como escondido. Estaba escondido detrás de la puerta. Los demás días me decía, oye, que ya estoy aquí. Venga, Ale, pero tengo algo detrás de la puerta. Házmelo como quieras. Él estuvo mucho tiempo practicando. Además contigo, Jenny, que las características físicas son similares a las de Bárbara. Pues estuvo practicando conmigo. Y cambiaba el objetivo. Ponía distancia, tal. Oye, qué bonitas quedan. Pero nunca las he visto en las fotos. Pero nunca las he visto en las fotos.